Vino en ocasión y vino en ilusión Al tren se le encapó, echando el sabor Antaño y sin rincón, entrando en el calor Del color verdeo, la línea se limpió Com y sin razón, por emprender al sol La calma hacia el amor, la paz a su interior Oye, oye Allá vino el tren en la cargaja y ya sonaba Con silbido a la luz de lo que carga presa entraba Sin parar por nada antes, perder su pueblo que estaba Encuentrando en camino estoy solo, lleno por lo que todo estaba Vino en ocasión y vino en ilusión Al tren se le encapó, el llano del sabor Por emprender al sol, la calma hacia el amor La paz a su interior, en Salamanca voy Oh, 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 oh Oh, 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 si no trazaras Oh, 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 oh ya sonaba Gracias por ver el video Gracias por ver el video